Vaya, vaya, vaya La segunda vez sentiste ese enojo Lo que me gustó de ti, tu pañuelito rojo Pañuelito rojo, pañuelito rojo, pañuelito rojo mi negra, pañuelito rojo Pañuelito rojo, pañuelito rojo, pañuelito rojo, pañuelito rojo Yo me lo encontré No importa que estaba sucio Y yo lo besé Pañuelito rojo, pañuelito rojo, pañuelito rojo, pañuelito rojo mi negra, pañuelito rojo ¡Vaya, vaya! ¡Voma a la vez, Villanueva! ¡Ja, ja! ¡Venga, vaya, vaya, compañero! ¡Nos vemos en la fe, ya, Miki! ¡Gracias por ver!